Buenas YouTube, bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar mi loadout del MAG-10 y el FFAR. Este loadout está rompiendo ahorita. Todo el mundo está usando el FFAR y mucha gente lo está usando como un SMG. En este video yo lo estoy usando como un Assault Rifle y estoy usando la MAG-10 como el SMG. Este FFAR no tiene mucho recoil y las balas penetran mucho más rápido que otras armas que estamos usando ahora. Ok gente, este es mi loadout del MAG-10 y el FFAR. Para el MAG-10 tenemos el Agency Suppressor, Steady Aim Laser, Raider Stock, 43 Round Speed Mag y el Airborne Elastic Wrap. Ok, como ustedes ven, el control está hacia arriba. El Mobility está un poquito bajo, pero no se preocupen que esta arma va a romper Warzone. Ok, para el FFAR tenemos el Succum Eliminator por ahora. Esto va a cambiar. Ahorita yo no estoy al nivel 46 todavía, pero al llegar al nivel 46, esta arma, este loadout va a cambiar. Para el Barrel tenemos el 20.3 Takedown, tenemos el Field Agent Grip, tenemos el Stand 50 Round y tenemos el S.A.S. Jungle Grip. Ok, como ustedes pueden ver, el Accuracy está a un nivel muy alto, el Damage está regular, el Range está alto y el Control está alto. Con esta arma vas a tener un poco menos de Recoil. Y como les estaba diciendo, esta arma va a romper. Si el enemigo tiene las tres chapas puestas, lo vas a romper de una. Ok, y después para los Perks, yo no sé qué clase de Perks a ustedes les gustaría usar, pero yo estoy usando el Double Time, Overkill y el Tracker. Y después para el Letho tengo el Semtex y el Stun Grenade, que ayuda bastante cuando estás en unas ocasiones donde tu amigo tal vez está abatido y tú tienes que controlar esa situación. Tiras un Stun Grenade y le tiras con el Mag-10 o el FFAR. Bueno, este es mi loadout. Ok, gente, eso ya saben. Este es el loadout que yo estoy usando por ahora. El FFAR va a cambiar muy pronto. Estoy esperando hasta llegar al nivel 46 con la pistola y el Mag-10 sigue destruyendo en Warzone. También el MP5. Mucha gente ha dejado de usarlo, pero el MP5 todavía está rompiendo Warzone. So, si tú quieres cambiar o hacer algo diferente que todos los demás y dejar el Mag-10, pídate el MP5. O sea, pruébalo otra vez. El MP5 tiene un Hipfire que destruirá en Warzone. So, les dejo aquí el video de yo usando este loadout. Estamos ahí con un compañero mío que se llama Juan. Estamos rompiendo Warzone. Lastimosamente quedamos en cuarto lugar, pero hicimos unas cuantas kills que la verdad me dejaron sorprendido con este loadout. Muchas gracias. Gracias por ver este video. No se olviden de darle like, compartir. Coméntenme ustedes qué clase de armas están usando en Warzone. Y también denle en compartir para que sus amigos también sepan qué clase de logra usar en una partida de Warzone. Muchas gracias y los vemos en la próxima. Sí, pero no hay nadie. Vamos para el otro back. Tengo pendiente porque el que me tumbó nunca lo vino. Sí, me imagino que lo tumbó del otro lado. O lo tiró del frente, ¿no? No, detrás. Muy bien. Yo sé que me tumbó. Yo maté uno. Viene un helicóptero. Eres el vecino, ¿vale? ¿Viste? Encontré una caja, tú, en ese me da un servidor, ¿vale? Ahora, ok. Un chilejo, ¿viste? Sí. Vamos a comprar un servidor, ¿vale? L, yo estoy aquí, ya. Sí, estoy ahí y estoy haciendo. Vamos a comprar un UAV, ¿vale? Sí. Compré un servidor, también. Estamos bien, espero que la gente tenga Ghost. ¿Necesitas municiones o no? No, estoy bien. Hay gente aquí. En ese bounty. Y aquí también. Esta gente que está en la Vice Station está reculando hacia nosotros. Si quiere, vamos a encontrarlo. Están reviviendo uno en el Back Station allá, ¿sí? Ya, me dio un lag, ahorita. Está muy abierto aquí. Ya no lo vi, ¿por dónde agarró? ¿Necesitas munición? No, yo tengo una caja también de mancino. Ok. Yo voy para aquí, para la derecha. Para ver dónde está el equipo ese que... Que salió en el Bay. ¿Qué pistón usted está usando? Porque usted lo mató de una al tío... El FFAR. ¿Qué pistón usted está usando? Porque usted lo mató de una al tío... El FFAR. Vamos a ver si hayamos más dinero aquí para comprar otro UAB Yo sé que allá hay gente Si te quiero vamos a ver estas casas porque ya ellos no tienen salón que estamos aquí Démoslo entonces Le reculamos por afuera, viene un vehículo Vamos a tirar por abajo Ya no, no. Sí Están todos con... Dale, venían close Viene, viene el por aquí De donde te venga De donde te venga Te gusta que le estaba tocando el. Sí Ok Están peleando arriba ahorita Ahí Están arriba, están bebiendo con... La uno abajo El sniper va a estar aquí Apelete del sniper Sí, ya se le estoy pegando Subió para arriba, subió para arriba ahí Uy, me tumbó, me tumbó Yo me revivo, me revivo Me tumbó a mí también Me tumbó de nuevo Y se acercó más Me está tirando, me está tirando de nuevo Lo bajé Estoy aquí Me va a morir Tranquilo, tranquilo Ahí está otro, está otro ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Está ahí mismo Lo tumbé, lo tumbé Bueno, bueno Team wipe, team wipe Acuérdese que hay un sniper, está ahí Está corriendo Ya lo tomaste ya Uy, está que lo llevo en el turn Uh, me están tirando Desde la casa, desde la casa Ahí hay un sniper Por todos lados Desde la casa Por todos lados Me están tirando Por todos lados Me están tirando Me rompí, me rompí Sí, pero está otro Por aquí vecino Sí, yo estoy Me tumbaron, me di Me tumbaron Sí, yo le di Me tumbaron Está uno aquí Yo voy cuando estoy ahí No, suba para arriba Está bien, está bien Está en segundo piece Fue a verlo Diablo, lo mataron Lo mataron Tiene demasiada gente al lado de usted De dónde Quiero ver ¿De dónde? ¿Cuándo le vas o qué? ¿Dónde que estás? Para que la empezó a exclamar Ya, ahí Tengo un helicoptero encima También Aquí está gente peleando atrás Sí Guardes allá adentro No se puede saberlo Yo quería comprarlo Está bien, está bien No va a poder El voy Va a un tipo al menos que sabe dónde están, que para allá Ya usted está solo, mire, mire, se tiró, mire, se tiró, ¿está lo vio? Está subiendo chapita, tú no lees granada Ya tengo que correr ahora Se fue el güey ¿Dónde está? ¿Y por dónde? Ah, dejó el juego, quizás Se ha salido del juego, tenerlo ahí, ya me cago Puta, me morí Así que quieren ganar con el helipotter Ay, yo lo que no tengo es dos ¡Ey la vieja! ¡Ey la vieja! ¡No, no, no! ¡Qué rico, cariño! ¿No fue Team White, güey? Sí, fue el Team White Ok Yo creo que necesito... ...una máscara ¡Seguro él tenía, mire! No, 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 tiene que haber Tiene a heartbeat, ¿no? Tiene mierda Oh, tiene goals 2 2 2 2 3 2 2 Ahí afuera el bounce En un segundo piso, está golpeando Atrás, lo escucho Yo sé dónde me quedo ahí ya Él está ahí, pero sí Ahí viene Tiene heartbeat Tiene que abrir la puerta Ahorita va ahorita A ver si hay donde está Sí Ahí Tiene que ser más cerca Debe que se mate Nueve quedan ahí Tres Diez Tiene que estar bien todavía Ocho ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Estamos en el pecho! ¡Estamos en el pecho! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Estamos bien! ¡Estamos en el pecho! 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 Gracias.